La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mis heridas se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a tanto de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Mujeres o mujeres tan divinas Y no queda otro camino que adorarías Mujeres o mujeres tan divinas Y no queda otro camino que adorarías Mujeres o mujeres tan divinas Mi orgullo, me iré, porque eres mi necesidad, que dejo, mi beso de que te olvide. No sé, tatuajes de tus besos, te vuelven todo, mi currícula. No sé, tatuajes de tus besos, te vuelven todo, mi currícula. No sé, tatuajes de tus besos, te vuelven todo, mi currícula. No sé, tatuajes de tus besos, te vuelven todo. No sé, tatuajes de tus besos, te vuelven todo. No sé, tatuajes de tus besos, te vuelven todo. No sé, tatuajes de tus besos, te vuelven todo. No sé, tatuajes de tus besos, te vuelven todo, mi currícula. No sé, tatuajes de tus besos, te vuelven todo. No sé, tatuajes de tus besos, te vuelven todo. No sé, tatuajes de tus besos, te vuelven todo. Así es que un buen aplauso para los señores que llegan desde la Ciudad de México. Alfonso y el jueza, juega el alfonso. También tenemos al festejado, si nos traen el nombre completo, del festejado de San Francisco, allí nos mantenemos la lista. Los padrinos también, si son tan amables, el descargado del barrio, el amigo, ¿cómo se llama? Alfonso y el alfonso también, si son tan amables, toda la familia Cortés presente hoy. Todos los días, en este momento, iniciamos para ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Todos los días, la noche, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Esta noche, la presencia de Sonido Alcabón. Estamos de regreso. Buenas noches. ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! Todo listo, vamos a dar inicio. Poco a poquito, saludos a toda la gente presente ya. ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! Los compañeros, ¡Buenos noches! Nos acompaña... ¡buenos! La familia, amigos. ¡Los padrinos! ¡Buenos noches! La familia, amigos. Planos, todos los compañeros! Las compañeras, vamos a dar inicio prácticamente. Un delito que quiero regularmente, especialmente para el señor Alfonso. Y el esposo, que bueno, nos acompaña. para el señor Alfonso dispuso esta noche por dios por dios saludo para los señores la familia Cortés la familia Samuel y a todos los que tenemos papá y mamá todavía aprovechemos los hoy los ponemos y moro a ti y moro a ti hasta el frío y moro a ti se llama gracias amor por tantos años de aguante para aquí el fondo y el fondo también y la familia Castillo y la familia Castillo Fuerte un aplauso para que se escuche, para el festejado de la noche contiene, quinto aniversario. Fuerte un aplauso para que se escuche, para el festejado de la noche contiene, quinto aniversario. Fuerte un aplauso para que se escuche, para el festejado de la noche contiene, quinto aniversario. Fuerte un aplauso para que se escuche, para el festejado de la noche contiene, quinto aniversario. Fuerte un aplauso para que se escuche, para el festejado de la noche contiene, quinto aniversario. Fuerte un aplauso para que se escuche, para el festejado de la noche contiene, quinto aniversario. Fuerte un aplauso para que se escuche, para el festejado de la noche contiene, quinto aniversario. ¡Vamos! 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 Tengo de vivir mi amor, feliz de ver tu vida en el amor, y me saluda tu silla, una sencilla que pueda matar, por donde vivo te quiero encontrar, cuando me acerce me desespera, que quieres me reemplazar, aquello que pueda creer, y si quieres. Tengo de vivir mi amor, feliz de ver tu silla, una sencilla que pueda matar, por donde vivo te quiero encontrar, cuando me acerce me desespera, que puedes ser responsable, que no me pueda creer, y si quieres. Tengo de vivir mi amor, feliz de ver tu silla, una sencilla que pueda matar, por donde vivo te quiero encontrar, cuando vivo te quiero KP. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 para el vuelo cuba el conoce el teotiste la palabra apelando de como Dios se pone después de lo que dijo y a ver que al mar me arrodille llorando de como Dios ahora si tenemos tu salida así de acacherito ombrinito 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 Después de lo que dijo, ver que era mi madre, me arrodillé llorando. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Próximo sábado Allá en el baloncito de la cuence Allá nos vemos Es un tiquito chiquito Allá estaremos el próximo sábado Allá estaremos el próximo sábado Allá estaremos el próximo sábado Más adelante los chineros No es cierto, no somos de Morelos Pero si quieren se los ponemos Para eso nos están pagando Para obedecer y complacer No es cierto, no somos de Morelos 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 Así que señores, que se oiga fuerte el aplauso para los festivales de Salón No es cierto, no somos de Morelos 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 No son de Morelos No sonidos de Morelos No es cierto, no somos de Morelos Saludante, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las tres. En la pilar del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya luz del día no se dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y que se escuche fuerte el aplauso para el padrino, el pesejado, señor Ramiro Muñoz y su señora esposa. Que se escuche fuerte el aplauso, señores, porque si no, no nos van a dar bolsitas de dulces. Aceptamos cash. Por ser día de tu salto, te venimos a cantar. Señores, que se escuche fuerte el aplauso para los pesejados de esta noche. Que la pasen de lo máximo. Hoy, en esta noche, súper especial para ellos. Estamos aquí chillando. A ver si... ¿Con qué procedimos? ¿Con qué procedimos? Con lo que sigue, dicen hoy aquí. A ver, por aquí nos dice que el que quiera pasar a tomarse la foto con los pesejados, el que tenga voluntad, puede pasar con confianza, los tíos, las tías, hasta el sonido ya vao, tiene que pasar por ahí, no se dice. Ja, ja, ja. A ver, por ahí me dicen si les digo con la música, o le vamos a cantar a Happy Birthday, ¿cómo le vamos a hacer? Sí. A ver, si no se nota, voy a poner mis en la flea. ¿Tiene pagón? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El amigo Fermín, ¿cómo la jueves? Si aquí trabajaras. ¡Vamos, amigos! ¡Sabor, sabor! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Muchas! Y para el cuadrino, Ramiro Moïdor, esta noche. Y mi gente hermosa, el Tiro Johan. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! Estamos en Gorditos del Sabor. Ya estamos. ¡Vamos, amigos! Ahora vamos a decir que se llama. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! Todo, 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 todo suyo A mí se me quedó Sale, sale ese sabor Esta noche Alfredo Porte Parada Esta noche Los Tremendos de la Rumba Oigo el frío y el amor El Gordito de la Rumba Sale, feliz, feliz Esta noche El Gordito de los Tremendos de la Rumba El Gordito de los Tremendos de la Rumba El Gordito de la Rumba El Gordito de la Rumba Vamos a ver La Rumba La Rumba Pasó los Días Vamos a mover el puente Tratando con dinero Que toma la tierra En la cantina Yo la voy Toma sin dinero Y el amigo Pollo Abriendo el té Y su señora esposa La señora Liz Vamos a bailar Y estamos bailando En el estilo caballo Habéis conseguido ya Olvidas de la Rumba Y llegaron los tequilazos Y no son botellazos Y no son botellazos Pon la luz Dice Pon la luz Gracias Alex Así que señores No son botellazos No son botellazos Gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. Siempre acompañar a la gente. Siempre estará ahí. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos tratamos de hacer lo mejor posible para estar con ellos. Iniccionados para allá. Pero si algo no les gustó, disculpenlo. No se volvió mucho a usted. Te lo dejamos saber. No se volvió mucho. No se volvió mucho. Tranquila, tranquila. Al contrario, muchas gracias por siempre estar con nosotros. En la buena y la mala. Y para eso estamos. Compartiendo. Así mismo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ya que están aquí, los presentan. No, bueno. Ellos son los pareros de Junior. Los pereros. Son por parte. Son los pareros. Son los pareros de Junior. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora vamos a tomar. Gracias. 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 Conozco la verdad, decimos que no es en negado. La verdad que nunca decimos que no es en negado. La verdad que nunca decimos que no es en negado. Hay gente que compadre, que no es en negado. Como saben, como que el demás compadre, el compadre no es en negado. Muchos en negado. No pudo a pensar. Se llama tú mi chiquitita. Escucha la mamá. Mañana al pasado, yo voy a tu casa. Tu mamá te ordena una silla para mí. ¿Y dónde está el grito de nosotros? No hay hombres. Pero sí tenemos mujeres. Que se escuchen. Cuida las mujeres. ¡Bien! 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 Ya me pillaron a pedir algo para Alfonso Gordés. ¡Bien! 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 ¿Ve? 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 ¿Asi? ¿Ve? ¿Aquí va? ¡Aquí, señores! Así, señores, estamos en siesta, familia Cortés y sonido Jean-Bauda esta noche. ¡Vamos! ¡Vamos, Mita! ¡Vamos! ¡Vamos! Y otras son de Don Alfonso. ¡Ay, toquita, toquita se va cayendo! ¡Ay, toquita, toquita se va a caer! ¡Ay, toquita, toquita! ¡Ay, bendita! ¡Ay, toquita, toquita, toquita! ¡Ay, bendita! En la puerta de la negra hay un hojita bolita y si el lejos de la lleva se va a quitar y se va a quitar. ¡Ay, toquita, toquita se va cayendo! ¡Ay, toquita, toquita se va a caer! ¡Ay, toquita, toquita se va a caer! ¡Ay, toquita, toquita se va a caer! ¡Y donde está la gente que le va a la América! ¡Y donde están los de Chivas! ¡Ay, toquita, toquita se va a caer! ¡Ay, toquita, toquita se va a caer! ¡Ay, toquita, toquita se va a caer! ¡Ay, toquita, toquita, toquita se va a caer! ¡Ay, toquita, 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 toquita se va a caer! ¡Échale gordito! ¡Fuérzala! ¡Fuérzala! ¡Y para la moneta, muérdate! ¡Así que, señores! ¡Esta noche, Chirichempo! ¡Y sonido ya vao! ¡Y que os oigo la bulla con el pesejado! ¡Una, dos, tres! ¡No, ya no tienen fuerza! ¡Y no te sale padrino con la botella al centro de la pista! ¡El pomote! ¡Vámonos hoy! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Díctelo, díctelo, díctelo! ¡Vuelta! 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 ¡Vuel ¡Como! ¿Esto es música? ¡Disco, señores! ¡Cosentan en forma para! ¡Fuera! ¡Me atrae en un mundo de tu imagen! ¡Fuera, fuera! ¡Me da la luz y todo es posible! ¡Como! ¡Fuera! ¡Aquíme, señores! ¡Fuera, fuera! ¡Sorilo de la mano! ¡Arriba la mano, Tiena de mi cano! ¡Arriba la mano, Tiena de mi cano! ¡Arriba la mano, Tiena de mi cano! ¡Esto es música! ¡Sorilo, ya caó! Despacito, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' allá Pa' acá, pa' acá ¡Vámonos hoy! Esta noche, familia Cortés, señores de fiesta ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando va al pestaño, la muestra, no sale bien de vez Y ya sale bien de vez Tengo las manos de arriba ¡Vamos! ¿Cuál es la nota? ¿Cuál es la nota? ¿Que te escuche la uña? ¡Apa' acá, maño! ¡Ale, maño! ¡Muy bien! En esta noche filmación es sola presente con sonido de albao Si me van para los tuyos y después van a bajar Arriba la mano Saltando, 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 saltando ¿Dónde están los rondeandroneros en la noche hoy? ¿Dónde están los rondeandros en la noche hoy? ¡Dónde están los rondeandros en la noche hoy! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Fantando con mi piñera, Marta Hernández, Chiquini Chichini Y el proyecto, rocanrolera Y por la señora Chela Chela, Chelita Hoy Vamos a tener el puerto Arrumpándonos Con el tenorista Y por la señora Chela Vamos a tener la música romántica Y por la señora Chela 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 Chela Y por la señora 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 Chela 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 Y por la señora Chela 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 a todos y también como aquí dejo mi hermano, muchas gracias a toda la gente que se tomó su tiempo hoy para acompañarnos aquí a celebrar algo que es relativamente emocionante para nosotros que especialmente para mí, bueno, después de veintitános años vuelvo a estar con mi papá, mi mamá entonces, muchas gracias a todos y que Diosito nos los cuide a todos feliz día del Padre para todos buenas noches a todos agradeciéndolo por venir a compartir un rato aquí por la llegada de mis suéteros que han venido de México dándole gracias a Dios nos dio la oportunidad de volverles a ver a ellos como dice el cuñado por mucho tiempo es una felicidad de volverles a ver a ellos y nada, pues esperemos que pasemos bien y demos un fuerte aplauso a ellos a mis queridos pueblos a mis coñadas gracias a Dios que firma la fiesta muy buenas muy buenos días a todos y cada uno de ustedes pues no me queda más que decirle a Dios nuestro Señor gracias por todos y cada uno de estas personas que estuvieron ahora con nosotros especialmente aquí a mis hijos nueras y toda la familia que nos honra con su presencia muchísimas gracias y feliz día del Padre con su mano bueno pues ha sido todo por hoy hasta aquí se termina la fiesta gracias por su presencia cada uno de ustedes como decimos serios y nos abrazo y nos abrazo mi pobre corazón estás pegando justo en quien le do si quiero mi pobre corazón ya nos vamos a su presencia pero en pedazos quiero vamos a ver y nosotras hasta aquí nosotros nosotras todo 、 炙ivo Vámonos Vámonos ya 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 Yo siempre te Te amaré Vámonos ya Vámonos ya